Y nos trasladamos hasta Olmedo y más específicamente al restaurante Los Caballeros, uno de los mejores restaurantes de toda la zona de la Villa de Olmedo, donde podéis disfrutar de una amplia carta de carnes, de pescados y sobre todo el entrecot. Tenéis que probarlo porque ha sido galardonado como el primer premio de toda la mejor carne que se vende en España. Así que seguidme y vamos a ver qué nos pueden ofrecer. ¡Suscríbete al canal! No parece que no, pero 25, casi nada. Aquí llevamos 15, que también hay que decirlo, los cumplimos el día 28, no nos queda nada para celebrarlos también. Vamos, que estamos casi casi de celebración continua. Pasamos de una a otra, sí. Con calidad y buenos desayunos. Desde las 8 de la mañana, que abrimos todos los días, excepto los martes porque cerramos por descanso, claro. Bueno, pues empezamos ya con los desayunos. Yo creo que para empezar el día con buena energía y sobre todo con buen humor, hay que desayunar bien. Y aquí, en el restaurante Los Caballeros, qué mejor que tomarse un desayuno medieval. Así, pan, ¿verdad? Pan, mantequilla y mermelada. O un poquito de tomate natural con aceite, con aceite de la tierra además, esto hay que decirlo. Es aceite riquísimo además. Es muy bueno, muy, muy bueno. Oro líquido, que le dicen. Es verdad, que ahora que está la gente con esto de moda, con el aceite, tiene muchísimas propiedades y sobre todo es muy bueno contra el envejecimiento cutáneo. Así que, para empezar a desayunar, ¿qué mejor que aquí? Ya lo creo. O, bueno, también, yo qué sé, si queréis una rebanadita de bizcocho, un croissant, pues que también lo hay, un donut, también lo hay, pero bueno, una tostadita recién hecha. Esto es para los golosos, sobre todo. Sí, sí, también, también. Tenemos esto que me encanta, qué rico que es. Empezamos, sí, bueno, cambiamos de tercio, como se suele decir, un torreznito, un vinito de la tierra, tinto, da igual, verdejo, cigales, quiero decir que torrezno acompaña con todo. Lo tenemos como tapa típica, si se puede decir, de aquí del restaurante. Me gustan mucho, la verdad es que están muy, muy buenos. La verdad que los cuatro que somos en la familia estuvimos muy encima, muy pendiente de todo, cada detalle. De hecho que, bueno, el Pipos, no sé si lo conocéis, pero bueno, ha sido reformado expresamente para que esté así, un poquito acorde con el restaurante. Ha llamado la atención también, es lo que tenemos debajo de esta mesa. Un trillo. Un trillo. De hecho que más adelante hay un trillo entero que lo tenemos convertido en mesa con un cristalito por encima, pero sí, esto que veis aquí debajo son trillos, son trillos. Son trillos, nuestras lámparas son embudos o tejas en su defecto. Sí, son manuales, son molinillos de café, manuales, sí. Pues sí, para todo aquel que ya conozca el restaurante Los Caballeros, este brindis va por el restaurante Los Caballeros y por vosotros, señores. Son trillos. Nos encontramos dentro del restaurante y aquí estoy con el representante, el miembro de familia Fernández. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por vuestra visita. La verdad que es un placer para nosotros teniendo en cuenta que este es uno de los mejores sitios de todo el Medo. Hombre, pues encantado por tus palabras. A mí me gustaría saber cómo han sido los comienzos porque ahora todo esto, vuestro negocio ha prosperado muchísimo y me imagino que todo ha tenido una evolución. Duro trabajo, por supuesto, y mucha dedicación. Por supuesto que mucho trabajo. Esto empezó hace 40 años cuando estuvimos nosotros en Mallorca, que estuve yo en Mallorca trabajando y ahí me inicié en el mundo de la hostelería. Luego vinimos aquí a Almedo y alquilamos un bar ahí, el Femi, que todavía sigue existiendo y sigue trabajando bastante bien, por cierto. Y luego ya pues iniciamos nosotros haciendo el Zeppelin, que lo montamos hace ya 35 años y medio, que montamos el Zeppelin. Después montamos una taberna junto con mi hermano y esa taberna se cerró por diferencias ya. Y luego pues montamos el Pipos, que hoy cumple 25 años, es el día de su aniversario, es verdad, que estamos de celebración casi doble. Sí, 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 la boda es de plata, digamos. Y luego hace 15 años pues montamos, ya nos veíamos un poco mi mujer y yo para estar en los Paz un poco ya mayorditos y montamos el restaurante. Y llevamos 15 años trabajando en él y bastante bien, a Dios gracias. Sobre todo las cosas bien hechas, ¿no? Porque cuando las cosas al final se hacen con el corazón y a base también de mucho esfuerzo, sale adelante. Y solamente hay que ver los productos de calidad que tienen, el mimo con que hacen todas las cosas y sobre todo la amplia carta que disponéis. Muchísimas cosas. Sí, estamos abiertos a multitud de degustaciones, ¿sabes? Entonces, por eso tenemos una carta un poco más amplia, que a veces no sé si se nos hace bastante grande, a veces por aglomeración de gente, pero bueno, seguimos trabajándola y nos va bastante bien así y por eso la mantenemos. Tenemos buena clientela, sobre todo a diario también, porque tenemos el menú, entonces mucha gente que trabaja por aquí de Olmedo, sobre todo gente de banca y viajantes. Y eso pues sí, son nuestros mejores clientes o quienes nos animan en el restaurante, digamos, a diario. Y este restaurante también hace historia, por eso vamos a hablar un poquito ahora de la carta, que tenéis una gran especialidad en carnes, ¿no? Sí, tenemos la especialidad de los asados, tanto cochinillo como lechazo y aquí en Olmedo se asa muy bien. Ya no hace falta viajar ni a Peñapilla ni a ningún sitio, con todos mis respetos para mis colegas, ¿eh? Pero vamos, que aquí ya asamos, yo creo que todo en Olmedo se asa muy bien ya, no bien, estoy diciendo muy bien, que quede constancia de ello, ¿eh? Y luego los guisos, por ejemplo, nosotros, pues sí, los guisos son nuestro mayor arraigo, el que más tenemos aquí en Olmedo, lo que más nos demanda, sobre todo a diario, la gente, y gustan mucho la cocina, las manos que hace mi señora ahí, en la cocina hace milagros con ello. Y luego el producto que nos viene, el producto, todo es de primera línea, de primer nivel, eso, podemos dar fe de ello, que todo viene con todo medido y todo bien pesado y con las cosas como se debe hacer. Que cuando las cosas se hacen bien, como has dicho, todo va sobre ruedas. Yo estoy viendo aquí la mesa repleta de productos, qué bien huele, por aquí tenemos un potaje, ¿no? Sí. Esto, ¿cómo lo llamáis vosotros? Sí, aquí es el potaje de garbanzos y callos, es el típico potaje de aquí castellano, digamos. Y es más, ahora vosotros, que estaréis deseando tener un fin de semana libre, qué mejor que veniros para acá a probar un buen potaje que empieza a hacer frío y ya hay que calentar motores. ¿Qué me cuentas sobre los vinos? Sí, los vinos, la verdad que podemos presumir que tener una de las mejores cartas es de muchos kilómetros a la redonda, puedo decir bien alto, y gran variedad de vinos y creo que ya, y vuelvo a repetir, que es una de las mejores cartas de vino seguro que en muchos kilómetros a la redonda. También seguimos hablando de pescados, de carnes, yo no sé a los espectadores cuál es lo que más le puede gustar, la carne o el pescado, vosotros tenéis aquí para elegir y de calidad además. ¿Qué tenemos en esta bandeja? Aquí tenemos una merlucita de holanda y tenemos las almejas, también tenemos langostinos y gamba fina de huelva, sí, yo creo que está puesta por ahí, la sepia y tal, sí, también el que pueda querer un poquito de pescado porque no se atreva con las carnes o tal, sobre todo estas señoras así, que son las que más nos demandan las cosas como son, pues pueden elegir y no solamente decir, solo hay merluza y no hay más, hay también lubinas, doradas, a veces traemos el rodaballo y defiende del mercado como este y traemos bastantes cosas. Una de las cosas que también se nos ha pasado, los arroces que hacemos aquí también son... Ese también me han recomendado. Y puede señalar, de verdad. La carne, que tenemos un proveedor a que le ha dado todos los premios estos últimos años, a lo mejor carne de España, y lleva ganándoles cuatro años consecutivos, y eso es lo que nos manda la carne y nos provee de la carne. La verdad es que siempre que ponemos la carne quedamos muy bien. El hechazo típico castellano, nosotros el churro también le trabajamos, pero menos, las cosas como son, trabajamos más el castellano, que es lo que más tenemos por aquí, más se cría por aquí. Deben de probar, mucha gente piensa que aquí en Olmedo no asamos. Y como he dicho antes, y vuelvo a reiterar, que aquí se asa muy bien, en Olmedo se asa no bien, muy bien. A mí me han contado que aquí tenéis una bodega, pero una bodega de toda la vida. Sí, es una bodega que no está muy profunda, que no sabíamos que estaba ahí cuando hicimos la obra, y luego salió la bodega que fue una de las mayores alegrías que me he dado yo desde que me he metido en el restaurante. La mayor alegría ha sido esa. Pues, ¿qué te parece si me la enseñas? Por supuesto. ¿Cómo se nota que ya huele a bodega, y como decía antes, bodega de las de verdad, de las que están hechas bajo tierra? Como puedes ver, está hecha a ladrillo. Esta es una bodega, porque dicen que tiene cerca de 300 años, la bodega, como podéis ver aquí. Esta bodega tiene muchas anécdotas, porque aquí se ha firmado todo lo del AVE, todas las obras que se hicieron del AVE, aquí tuvieron todas sus primeras reuniones, incluso también bastante de la azucarera y balneario. En fin, aquí se han tenido reuniones, las bodegas de aquí de Olmedo, de Lesma y tal, aquí han tenido todas las reuniones de todas las mayores empresas que hay aquí en Olmedo. A mí me encanta esto que tenemos por aquí, también pertenece a un trillo, ¿verdad? Sí, sí, son apliques hechos de trillo, todos ellos cortados en tiras, como pueden ver, y son apliques que quedan muy guapos y llamativos, como podéis ver, para la decoración. Y como podéis ver, aquí están ellos solos y, en fin, pueden hablar de sus cosas y, en fin. Fenomenal, ¿no? Aquí en el verano también, porque la temperatura ahora mismo es muy buena, pero en verano, lo bueno de las bodegas es que tiene ese frescor que no lo encuentras en ningún sitio y sin aire acondicionado casi. Por supuesto, es el frescor natural, por supuesto, ese era el primer respiradero que tenía en la bodega, que lo hemos conservado, como pueden ver, y ahí tenemos unas botellitas, que son de las primeras botellas que hicieron de 25 litros, hicimos dos fiestas aquí de ellas. Y esta botella no es que sea una botellita, es una señora botella. Pues muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que aquí me siento como en casa, sois una familia maravillosa y, desde luego, que voy a venir muchísimas más veces. Cuando queráis, esta es vuestra casa y, como podéis ver, aquí tenemos la tercera generación ya, que viene ya pisando. Y pisando fuerte, ¿eh? Para que el negocio siga adelante, que es nuestra mayor ilusión, la de la abuela y el mío. Pues muchísimas gracias por la visita, me ha encantado todo, sois una familia maravillosa y, sobre todo, el restaurante es muy acogedor. Hasta tal punto que me voy a quedar hoy a cenar, ¿qué te parece? Maravilloso. Esta es vuestra casa y aquí nos tenéis para cuando queráis. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos a la Peque, ¿no? La Peque, que es nuestra tercera generación, la que va a seguir, ¿no? No, yo no soy pequeña, digo yo, el amigo es eso. No, de hecho, digo que vas a ser la que vas a llevar el restaurante, ¿verdad que sí, cariño? Sí, así es. Nos despedimos y, como hemos dicho antes, esto es Tierra de Reyes y yo voy a cenar con una reina. Ya lo sabéis, os esperamos aquí, un sitio familiar y de calidad. Hasta pronto, amigos. Adiós.